Hola a todos, bueno pues aquí estamos con una nueva novedad y tenemos que los creadores de Jenshin Impact han lanzado el Hontail Star Raid, vamos, no lo han lanzado, lanzan la fase beta, vale Es este de aquí, son los mismos creadores, vamos a ver un poquito la noticia Vale, y aquí resumiendo para que no te leáis que tener tanto Lo que dicen es que la fase beta, ya la beta final antes de lanzar el juego Vale, ya la van a lanzar de forma inminente, vale, y que podéis registraros Vale, que será el próximo día 24 de enero cuando van a abrir el registro Y con una poquito de suerte, pues os mandarán, como dice aquí, una invitación, vale, para que podáis jugar a este juego Así que si decidís escribiros, pues ya sabéis, suerte Vale, y dejadme en comentarios si os habéis escrito, si habéis tenido suerte, si no y tal Vale, el juego promete, vale, ahora os voy a poner un trailer, vale, vamos a cerrar aquí Os voy a poner el trailer para que lo veáis Bueno, pues básicamente os dejo aquí si queréis un poco como he vivido pasando la noticia por si queréis leerla Pero vamos, es lo que he visto Y os dejo el trailer, vale, para que lo veáis Veréis que no tiene desperdicio Deseando de que salga Así que comentadme algo Pues nada, ahí va el trailer At the end of your journey All that perplexes you and troubles you will resolve No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Time to get up. ¡Suscríbete al canal!